¿Qué tal? ¿Cómo están? Con Mario Kempes, soy Fernando Palomo. El fútbol es el gran nivelador. Suele durante 90 minutos permitir que las posibilidades de uno con pocos recursos queden equilibradas ante otro que quizá le supera en todo y también en lo futbolístico. Igual, Mario, hoy los 90 minutos que tendremos serán como para medir la fuerza que cada uno pueda tener como colectivo. Y medirlo a cada uno por lo que es. Sí, porque si nos fijamos bien en la diferencia que existe entre uno y otro es abismal. Ahora, siendo un partido amistoso, posiblemente este equipo que normalmente vemos como más pequeño te dé la sorpresa. ¡Gracias! ¡Gracias! Viendo la alineación de este equipo, yo creo que uno puede estar en condiciones que van a intentar presionar desde el primer minuto es que tiene primero los jugadores y luego la actitud para quedarse ahí arriba, recuperar pelotas muy cerca del arco contrario. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Arranca el partido, vamos allá. Venga muchachos, a demostrar lo que es el fútbol. Gutiérrez, Pineda, transporta la pelota a zona de ataque. Y esta que se va por el río del travesaño enorme, el arquero. Vaya zapatazo que le ha metido, Mario. A veces uno tira por tira, pero este sí que llevaba peligro. Se ve en el tiro de esquina. ¡Vaya zapatazo que le ha metido en el área! ¡Vaya zapatazo que le ha metido en el área! ¡Vaya zapatazo que le ha metido en el área! que era imposible así se le tiró también mejor la tiran afuera es que terminaron mareados de tanta presión atento con el pase bueno la gran pregunta es a donde iba el centro Pineda la devolución a su compañero y ahora que tiene la pelota a moverse, a tocar, a tocar entre zona de peligro bajó la pelota le queda, no es fácil Epa, este buena se abre espacio y puede ser una oportunidad si no aparece era gol, esto era gol ojo que se puede venir la contra esta puede ser ojo arquero que se viene nuevamente el arquero estado excepcional buen centro esa pelota rebota la defensa baja la pelota de cabeza se acerca zona de ataque es penal sin duda esto no cabe duda que es penal donde dejó la tarjeta si bueno a veces hay que perdonarlo de vez en cuando y lo tope el arquero que bien, que divino atento con la jugada que puedan crear desde el lateral ojito es una gran bucha la pelota que se escapa y se viene el tiro de esquina aquí está la repetición de esta enorme atajada Mario bueno mira es la verdad que sorprende un poquito porque no estamos acostumbrados a ver a este arquero precisamente con esa seguridad tiro de esquina al centro del área muy fácil el disparo le llegó demasiado fácil el balón se van acercando viene una oportunidad clara Jiménez ha estado fenomenal el arquero y lo que ahora se viene es un tiro de esquina el córner que llega al área llegó la bocha al área y la rechazan ahí está ahí está para darle tranquilidad a su equipo Gutiérrez quizá por acá encuentra la oportunidad Chivo dos santos desde ahí le va a pegar es obvio que este disparo será fácil de olvidar yo creo que ni él está contento de lo que hizo interceptando el pase ahí está el árbitro diciendo que es lateral se le escapa la pelota después de la entrada Gutiérrez Reyes Pineda interceptado justo a tiempo entra el jugador y quizá tenga una le va a pegar en la salud chacletazo acaba de desperdiciar una gran ocasión creo que yo hubiese hecho lo mismo pero ojalá que hubiera ido adentro Gutiérrez ley de la ventaja el árbitro dice que sigue el juego que bien aplica la ley de la ventaja transporta la pelota zona de ataque en cualquier momento mandan a llamar a este equipo de la universidad para que de cáteras de cómo tocar la pelota y así le pega la pelota Marito Kempe seguimos cero a cero me parece que por tanto insistir el gol va a caer en cualquier momento buena pelota entre líneas hay chance entre zona de peligro se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo ha llegado muy bien al juego del contrario la pelota sigue suelta Giovanni Dos Santos habrá tres minutos de tiempo agregado Pineda se acerca y creo peligro muy buena la entrada pero la pelota sigue suelta Gutiérrez el silbato del árbitro suena para terminar con la primera parte de este amistoso igualados y sin gol aún a pesar de que no ha habido goles yo creo que el partido es bastante vistoso la gente está contenta los jugadores ya han esforzado pero todavía falta el Rey transporte mientras los aficionados están regresando al terreno de juego comienza ya el segundo tiempo en el Estadio Azteca corta bien esa pelota lleva la pelota zona de peligro Gio Dos Santos el disparo gol ahí lo tiene en el abrelato llegó te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha sino también en las tribunas que pedazo de gol Mario hay que practicarlo para pegarle también ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo el partido que recibe su primer gol estamos 1 a 0 aquí puede haber una oportunidad se abre espacio y puede ser una oportunidad hasta parece fácil con un arquero así Guti Gutiérrez Reyes y esta pelota que se va sin daño en alguno ha recuperado ha recuperado ya la pelota para su equipo Pineda Pineda ¡epa! ¡epa! este es buena fácil recuperación del balón un largo lanzador para meter esta pelota el área se va a realizar un cambio Gutiérrez no hacen otra cosa no hacen otra cosa que esperar al contrario invitándola a que les ataquen solo defienden ha tapado esa pelota se abre espacio y puede ser una oportunidad impresionante la tapada del arquero y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja Lluve el córner al centro del área llegó la bocha al área y la rechazan se van acercando viene una oportunidad clara le pegó un bombazo apenas con las uñas para desviar la pelota desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo a ver si resulta va la pelota desde el Jiménez una pelota que no presentaba peligro alguno gracias por el regalo dice el arquero siga, siga dice el árbitro está bien con el librito en la mano entra en zona de peligro y devuelve la pelota era buena la intención pero les cortan el balón han perdido la posición de la pelota han perdido la posición de la pelota para poder generar generar todavía más ventaja le quedan pocas fichas por mover ahora lo hace desde el banco esa pelota rebota en el defensa Reyes y va el remate y va el remate y por ahora la pizarra y por ahora la pizarra 2 a 0 les queda la pelota en la mitad de la cancha quizá por acá encuentra la oportunidad lleva los puños del arquero le va a pegar puede creerlo otro tiro de esquina más el técnico que intenta remontar este marcador moviendo el banco realizando un cambio y esa pelota que va directo a las manos tranquilas del arquero se va a escapar la pelota le queda el arquero ha conseguido muy bien ese balón 10 minutos para que se termine el partido transporta la pelota a zona de ataque buen disparo llegan déccoles del portero para abrazar la pelota ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra ahora aquí no Gutiérrez le pegó esa pelota pegó en el travesaño y se metió en esta ocasión el travesaño no fue aliado del arquero Mario ni mucho menos el zapatazo fue tan fuerte tan fuerte que todavía se sigue moviendo el travesaño no me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol ya estamos muy cerca del final del partido ha habido solo un equipo en el terreno de juego en 5 minutos sacan el cartelito se acerca y crea peligro cuánta posibilidad de generar algo ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas y está gol gol si está bien estaba muy cerca del arco pero había que estar ahí ha sumado dos y seguramente no queda satisfecho con eso otra perspectiva para disfrutar de ese gol muy cerca ya del final del partido y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar Marito han pagado una entrada por ver un triunfo me parece que están viendo un triunfo y una gran actuación futbolística del equipo si realmente ha sido un paseo futbolístico el del equipo ahí va se abre espacio y puede ser una oportunidad acaba de desperdiciar una gran ocasión creo que yo hubiese hecho lo mismo pero ojalá que hubiera ido adentro Pineda se van acercando viene una oportunidad clara le están achicando los espacios no puede salir se ha equivocado en el traslado le roba la pelota al rival bueno Mario se ha terminado este partido internacional un amistoso que deja como recuerdo nada más esta gran goleada si hemos visto un poquito de buen fútbol tampoco mucho pero hemos visto grandes goles y esto te anima un poco y te hace olvidar el partido vaya partido que ha jugado este muchacho hoy ha salido como el chico de la portada definitivamente un encuentro memorable y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó el fútbol es sencillo tenés que marcar uno más que el rival pero acá marcaron la diferencia en el resultado y en el juego no se puede comparar el juego de estos dos equipos transporta la pelota sobre el ataque no se puede vencer